...y Don Carlos, Carlos Verón Bustillo. El señor alcalde quiere tener un detalle con vosotros. Gracias por venir, pero es cansadísimo esto de ser hombre. Madre mía, me ha entrado una medio... ...y Don Carlos, Carlos Verón Bustillo. Enseguida vamos a entregar los premios, así que para que el alcalde no se canse, ¿no? Y invitamos al señor alcalde que ya está dentro, a la delegada de Políticas de Igualdad, Sara Lovato, y al representante de Acerinox, el señor Gabriel López Martínez. Bueno, estamos en un edificio precioso, un edificio precioso donde además tenemos una exposición a la que le podríamos echar un vistazo luego detenidamente. Vamos a hablar de esa exposición que se ha hecho precisamente con motivo de este día importante para la eliminación de la violencia de género. Así que vamos a dar lectura en principio al fallo del jurado de este tercer certamen de fotografía, una nueva visión de la mujer y vamos a mencionar a los premiados. En la Villa de los Barrios, a las 9 del día 25 de noviembre de 2016, reunido el jurado de este tercer certamen nacional de fotografía contra la violencia de género, una nueva visión de la mujer, el jurado siendo presidido por doña Sara Lovato Herrera y compuesto por don Gabriel López Martínez, representante de la empresa Acerinox, y don Ángel Luis Duarte Sastre, como representante de la agrupación fotográfica Los Barrios como vocales, actuando como secretaria con voz pero sin voto María del Carmen Sánchez Correa, deciden dejar constancia del siguiente fallo. Se concede el primer premio, premio de honor Acerinox, a doña Juana Núñez Lozano por la fotografía Preguntas. Les adelanto que creo que son de fuera los tres primeros premios, con lo cual es bastante probable que no hayan asistido. Se concede el segundo premio finalista a don Francisco Domínguez García por la fotografía Sones de Igualdad. Asimismo, se concede el tercer premio a César a la fotografía a don Javier Llarnó Sánchez por la fotografía Defiende Nuestro Destino. Al final vamos a ir más rápido de lo previsto, van a trabajar poco nuestros representantes. Hemos invitado a subir aquí al representante de Acerinox, a nuestro alcalde y a nuestra delegada de Políticas Sociales. Me gustaría que el representante de AFOC, de la Asociación Fotográfica de Los Barrios, José Rojas, sí le tenemos por aquí, ¿verdad? Subiera también con nosotros. Vamos a proceder, sí, ya vamos a proceder a la entrega, nos quedamos aquí todos porque si no va a ser un traje impresionante. Simbólicamente, lo hemos mencionado, se les hará llegar la distinción de los premios de fotografía. Vamos a proceder a la entrega de una placa conmemorativa en agradecimiento y reconocimiento por su colaboración en los actos con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Tenemos aquí a las autoridades y vamos a pedir que vayan subiendo las personas reconocidas. Don José Luis Díaz, presidente de la Asociación del Colectivo Barrio Vivo por la representación escénica Biocreativas II. Entrega el señor alcalde. Gracias. 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 Otro de los distinguidos es doña Lourdes Belizón en representación de LBL Producciones por la Organización de la Representación Teatral con Voz de Mujer Bueno, vamos bien Tercera distinción a don José Manuel Díaz Castro en representación del Grupo GOAP A mí me gustaría de verdad agradeceros públicamente el servicio, la labor encomiable que prestáis porque si todos tenemos que estar involucrados todos, cada uno desde su posición en la vida las cuerpos y fuerzas de orden y seguridad del Estado sois absolutamente imprescindibles Así que enhorabuena por ese curso de defensa personal Entrega la distinción nuestro representante de Acerinox ¡Gracias! ¡Ah, qué bien! ¡Gracias! Me está contando que nos falta un representante de GOAP también que está en Canal Sur Televisión 2 precisamente haciendo en la Televisión Pública de los Andaluces en Radio Televisión Andaluza en el programa de Juan y Medio lo que ellos han hecho, un taller de defensa personal ojalá la violencia la tengamos que utilizar única y exclusivamente a través del coco de los sentidos, ¿verdad? y no físicamente, pero enhorabuena Y otro reconocimiento es para doña Ana Negrete y doña Carolina Calvo por impartir el taller las parejas y la comunicación Entrega nuestro representante de Acerinox Y ahora requerimos la presencia de otras dos personas homenazadas que son doña Paola Tobalina y doña Carmela Berrocal facilitadoras del taller BioCreativas Entrega el señor alcalde ¡Gracias! 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 Queremos también en este acto públicamente reconocer a doña Inmaculada Rey por impartir el taller técnicas mentales para mejorar la ansiedad y el pánico Entrega nuestra concejala de Igualdad ¡Gracias! 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 Me parece que el presidente de AFOC no ha podido venir, ¿no? ¿Vienes José Rojas y aparte viene alguien más? Porque queremos darle, entregarle una distinción a don Ángel Luis Duarte Sastre presidente de AFOC, que es la agrupación fotográfica de los barrios por su colaboración en la organización precisamente de este tercer certamen nacional de fotografía Una Nueva Visión de la Mujer Sara Lobato le va a hacer entrega, no sé si ha venido su esposa o directamente a José Rojas, que es miembro de AFOC Muy bien, enhorabuena Y ya por último, en este acto la organización quiere reconocer a don Gabriel López Martínez en representación de Acerinoz, que es la empresa patrocinadora de los actos que han tenido lugar a lo largo y ancho de toda la semana con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género El alcalde Jorge Romero le hace entrega de la placa Aplausos Autoridades, me encanta porque somos poquitos pero intensos y me encanta ver que también el equipo de gobierno está la oposición está, diputación está representada, me encanta, de verdad no todos los días la gente de medios vemos que por una causa tan interesante y tan necesaria como esta, los políticos dejen sus diferencias ideológicas al lado, al margen y apoyan algo que es bueno para todos y cada uno de nosotros Bueno, vamos a cerrar el acto, me gustaría terminar tal y como empezábamos yo sueño, sueño en voz alta, como creo que todos y cada uno de los que estamos aquí en que no exista un 25 de noviembre que sea, como decía antes Juan Manuel, pues a toro pasado que sea, ya sé que es picar muy alto ya sé que es un sueño que parece inalcanzable pero confío en que cuanto más concienciados estemos y desde luego cada uno desde su sitio desde su labor, desde pequeño, desde el seno del hogar de los colegios cada uno desde su postura aporte su granito de arena, confío en que lo consigamos Muchísimas gracias, no se vayan del todo y nos tomamos una copita ahora, ¿eh? Gracias